No, a ver, a ver, a ver, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está uno. Dice, me puedes complacer con la canción de Beto Zapata para mi padre, mi mejor amigo, para Modesto González Hernández, de parte de su hijo Gonzalo Benítez, Santa Cruz Atizapán. Dice, felicidades, señor Foris, que la pase bien chévere y muchas bendiciones. Esto es de parte de Adolfo González. Bueno, pues ahí va, chequen otro mensaje que tengo por aquí, también de la familia González. Dice, me puedes complacer con la canción de Neto Zapata, mi padre, mi mejor amigo, para mi señor padre Modesto González Hernández, de parte de Eva y Lupita. Bueno, pues, para la familia González y para el señor Modesto González, de parte de sus hijos Eva, Adolfo y me parece que su nieta Lupita, ok. Bueno, pues nos dice el tema así. Mi padre, mi mejor amigo. Hoy, que ha pasado el tiempo y van lentos tus pies. Hasta el cielo de parte de Tomás Molina. Hoy tus consejos forman parte de mi ser. Y también para el espacio de Tomás Molina, Florencia Molina. Porque yo sigo tu camino, llevo tu nombre y tu apellido. Hoy, voy cargar en alto tu bandera es un honor. Ser tu hijo es la más grande bendición. Andar tus pasos cada día. Amiga Vicky, ya la acabo de poner. Mucho y tu alegría. Tienes metros y te la pongo. Esa ya la puse. Vicky. Del héroe que aprendí a volar. Sé en tu rostro que pasó la vida. De tanto luchar. Eres mi padre y mi mejor amigo. Mi guía en la oscuridad. Adiós, yo quiero darle gracias por tenerte, padre. Otro día más. Hoy, veo tus manos que se llenan de dolor. Ahí está para el señor Modesto González. No sé parte de Eva González, su hija. Y de su nieta Lupita. Bueno, eso creo. Cuídenlo, Adolfo González. Cuídenlo, Eva. Ustedes que lo tienen. No lo dejen. Y nunca lo abandone. Mi guía en la oscuridad. Adiós, yo quiero darle gracias por tenerte, padre. Otro día más. Yo te quiero, padre. Cada día. Cada día. Y acudimos a tu cachita con los chifras, no. Señor para ustedes y hermanos, vaya. Mi guía en la oscuridad. Mi guía en la oscuridad. Y es mi guía en la oscuridad. Y no me anmo �isa que se las nicely fue. Y cada día más que VA. Y me alocio como ni tiene la oscuridad. Que se llenan de dolor Ya, ya se lo puse a Adolfo otro cachito No le puse otro cachito, le puse otro cachito Un día alguna vez Pido perdón Ahí está también este tema Para el señor Justo Hipólito El papi, mi amiga la Dini Señor, no le quiero que usted esté Sí, la verdad, sí Sé que está mejor Le voy a poner otro cachito, ¿cómo no? Yo le voy a dedicar otro a tu papi Este Vicky Y ahí te mando el video más al rato Te lo voy a poner por WhatsApp Amigo Vicky Cuídate Un abrazo Adiós, yo quiero darle gracias Por tenerte en madre Otro día más Hoy Veo tus manos Que se llenan Felicidades Felicidades Señor Modesto González Si te ofendí En este día del padre Aparte de sus hijos Pido perdón Me imagino que los que más lo quieren Porque los otros güeyes no creen No, no es cierto No, a lo mejor sí lo quieren Un saludo para los otros hijos El Pedro y el otro cabrón Que ni lo conozco Pero bueno También el más conozco Yo no conozco al Pedro Dele 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 Y también un saludo para el señor Epifanio Sález Cervantes De parte de su hija Minerva Salas Juárez Saludos para el suegro de Adolfo Y en la oscuridad A Dios Quiero darle gracias Por tenerte padre Otro día más Yo te quiero padre Cada día más Cada día más Cada día más